Vagaba yo por el mundo En una noche sin luz Más no sabía que mi Cristo Más era la luz Más un día reconocí Que Él me salvó allá en la cruz Oh Tení entregales mi Señor Y a mí los campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Tení entregales mi Señor Y a mí los campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Y me llamó mi Jesús En dulce tono de voz Me dijo yo soltarlos Ven a mí y sígueme El entregales mi Señor Y a mí los campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Tení entregales mi Señor Y a mí los campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Y a cultivos me mandó Gracias por ver el video.